Hoy vamos a empezar el capítulo número 10. ¿Fácil o igual? Está fácil si ponen atención y si practican con la tarea. Si no, va a estar bien difícil, ¿ok? Y en esta sección, la meta de esta sección es de cómo poder identificar cuando tenemos un arithmetic sequence y un geometric sequence. Entonces, hay que empezar. Aquí está el libro y hay muchos detalles en esta sección. Ya hice otro video en inglés que está bien largo, tiene muchos más detalles. En esta sección, nomás quiero explicar lo más básico. Recomiendo que miren el video más grande, más largo. Pero aquí en este caso, nomás vamos a mirar esta parte aquí. Arithmetic sequences have a common difference, ¿ok? Y si nos brincamos, geometric sequences. Aquí geometric sequences tienen un common ratio, common ratio. Entonces, hay que empezar tomando esas notas. Todos escriben esto, por favor. Arithmetic sequences have a common difference. Y esa diferencia va a ser el variable D, common difference D. Y geometric sequences have a common ratio R. Copien eso, por favor. Ya sé que a lo mejor ahorita están pensando cuando lo están copiando, pues, ¿qué es un sequence? El libro explica que un sequence es una lista de números que tiene algún tipo de patrón. Pero, pues, en este caso, arithmetic sequences, el patrón es la diferencia en común entre todos los números. Y el geometric es una lista de números que tiene un patrón, pero de un common ratio. Para saber cómo puedes encontrar el common difference D o el common ratio R, tenemos que seguir este procedimiento. Vas a escoger un número. Pick a number. Y vas a restar o dividir el número anterior. Y si existe la diferencia en común en todos los números, va a ser arithmetic. Y si existe un common ratio entre todos los números, va a ser geometric. Entonces, hay que mirar este primer ejemplo. Todos copiáenlo, por favor. Entonces, ¿qué piensan? Podemos concluir que, mira, 23, 17, 11. ¿Qué está pasando con los valores? Está siendo más chico, ¿verdad? Entonces, acá, obvio, vamos a llegar a números negativos y se va a ir para siempre hacia lo negativo. Pero queremos ver si esta secuencia, porque acuérdate, una secuencia es nomás una lista de números. Y aquí, las instrucciones, es muy importante esta palabra, previous. ¿Vas a escoger un número y restar el número anterior o vas a dividir por el número anterior? Entonces, hay que escoger, por ejemplo, el número 5 y restar el 11. ¿Ok? No vas a tomar el 23 y restar el 17. Eso está mal. Tenemos que tomar un número y restar el número anterior. Aquí el 23, ¿verdad? Que no hay número anterior. Entonces, no vas a hacer nada con este. Pero el 5, si puede restar el 11. ¿Qué te sale? 5 menos 11, te sale negativo 6. ¿Verdad? Ok, ahora, el 11 menos 17. ¿Qué sale? Sale menos 6 también. Ahora, el 17 menos 23. ¿Qué sale? Menos 6 también. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Entonces, aquí, verdaderamente, existe un common difference de negativo 6. Existe el common difference de negativo 6. Entonces, aquí, en esta secuencia, puedo concluir que esta secuencia es arithmetic. No es geometric. Tiene que existir esta diferencia de menos 6 en cada par de números. 5 menos 11 es menos 6. 11 menos 17 es menos 6. Hay que decir que este fuera un 24. Y tienes aquí diferencia menos 6, menos 6. Y para acá, si es 24, va a ser menos 7. Entonces, ahí ya no sería arithmetic. Es una secuencia, pero no sería arithmetic. Tiene que ser la diferencia común en todos los términos. ¿Sí? Otra cosa muy importante es que la notación. El primer número de cualquier secuencia tiene la notación A sub 1. A sub 1. El segundo número de cualquier secuencia, A sub 2. El tercer número, A sub 3. Cuarto número, A sub 4. Y así es la notación. ¿Entienden la notación? ¿Sí? Ahora, entendiendo esta notación, les puedo preguntar y les voy a preguntar en el quiz. ¿Qué es A sub 6? Por ejemplo. Entonces, ¿qué puede ser A sub 6? Pues, primeramente tienes que encontrar la diferencia negativo 6. Entonces, 23 más negativo 6 es 17. Más negativo 6 es 11. Más negativo 6 es 5. ¿Qué es el que sigue? Negativo 1. Entonces, y puedes decir, A sub 5 es negativo 1. Y luego puedes llegar, finalmente, al A sub 6 que les estoy preguntando en este caso. ¿Qué es qué? Negativo 7. Estos tipos de preguntas van a salir en el quiz y en las pruebas. ¿Ok? Entonces, tiene que ser en común la diferencia. Y recomiendo que siempre escriben 5 menos 11. Porque si estás pensando, ¿qué es la diferencia en 11 y 5? 6. ¿Verdad? Pero eso está mal. Porque the common difference is not 6. No es 6. The common difference is negative 6. Y eso es muy importante. Porque el 23, si le sumas 6, no te va a dar 17. El common difference is negative 6. ¿Verdad? Resta el 6 y te da 17. Resta el 6 y te da 11. Resta el 6 y te da 5. Entonces, es muy importante entender que común quiere decir entre todos los términos. Y es muy importante tomar un número y restar el número anterior. Pero hay que decir que 5 menos 11 te da menos 6. Pero luego 11 menos otro número no te da menos 6. Entonces, seguramente no es arithmetic. La secuencia no es arithmetic. Quizás es geometric. ¿Qué quiere decir geometric? Common ratio. Entonces, si no sirve tomar el 5 y restar el 11 y luego tomar el 11 y restar el 17, si no te da algo en común, hay que tomar el 5 y dividirlo por 11. Y luego, a lo mejor el 11 dividido por este número te da la misma fracción, la misma respuesta. Y eso sería geometric. Hay que enseñar un ejemplo de geometric. Aquí, si tratas de hacer la diferencia en común, vas a tomar el 1 y restarle 3. 1 menos 3 es menos 2. Estamos deseando que la common difference, que el difference sea en menos 2. Pero cuando haces el 3 menos 9, 3 menos 9 te da menos 6. Entonces, la diferencia no está en común. There is no common difference. Entonces, no es arithmetic. Definitivamente no es arithmetic. A lo mejor es geometric. Hay que regresarnos al 1 y en vez de restar, no es arithmetic. En vez de restar, hay que dividirlo por 3. 1 dividido por 3, o mejor dicho, lo puedes escribir como una fracción. 1 dividido por 3 es un tercio, ¿verdad? Y luego, si tomas el 3 y lo divides por 9. 3 dividido por 9, o mejor dicho, como una fracción, 3 dividido por 9, también se reduce a un tercio. Y si tomas el 9 y divides por 27, 9 dividido por 27, también se reduce a un tercio. Entonces, tenemos el common ratio, un tercio, un tercio, un tercio. Si es un common ratio de un tercio. Entonces, si es geometric. Esto es una secuencia geométrica. Es una secuencia geométrica. Y esto es muy claro porque, pues, el 27 no tiene diferencia en común. No le vas a restar un cierto número y seguir restando. Eso no te va a dar esta lista. El 27, si lo multiplicas por un tercio, te da 9. Si multiplicas 9 por un tercio, te da 3. Si multiplicas 3 por un tercio, te da 1. ¿Verdad? Si multiplicas 1 por un tercio, ¿qué te da? Un tercio, ¿verdad? Entonces, el número que sigue es un tercio. Aparte de eso, los puntos, punto, punto, punto. Eso quiere decir que sigue esta secuencia para siempre. ¿Ok? Otra vez, el common ratio es un tercio. 27 por un tercio es 9. 9 por un tercio es 3. 3 por un tercio es 1. 1 por un tercio es 3. Y en este caso, a ver, les voy a preguntar, ¿qué es el valor de A sub 3? ¿Qué es A sub 3? 3. Es 3. Muy bien. Acuérdate, esto es nomás la anotación de dónde, qué número cae dónde. El tercer número, en este caso, 1, 2, 3, es el 3. Este que acabamos de encontrar, ese sería, ¿qué? A sub 1, 2, 3, 4, 5. A sub 5. Si les pregunto, ¿qué es A sub 6? A sub 6. ¿Qué sería? ¿1 tercio? ¿Ok? Si ya sabes que el common ratio es un tercio y multiplicas 27 por un tercio, te da 27 tercios, que es 9. 9 por un tercio te da 9 tercios, que es 3. 3 sobre, multiplicado por un tercio es 3 tercios, que te da 1. 1 por un tercio es un tercio. ¿Un tercio por un tercio? 2 tercios. ¿Qué gacho? 1 sobre 9. 1 tercio por un tercio, multiplica 1 por 1, te da 1. 3 por 3 te da 9. 1 tercio por un tercio es 1 sobre 9, ¿verdad? ¿Qué sería el A de 7? A sub 7. 1 sobre 27. Muy bien. Bueno, pues, ojalá que sí entendamos la diferencia entre arithmetic y geometric, ¿verdad? Y acuérdense, tiene que ser común. Y acuérdense, cuando estás tratando de encontrar la diferencia o el ratio, no vayan con el 27 menos 9 o 27 dividido por 9. Eso está completamente mal. Escoge un número y resta el número anterior, previous number. Muy importante, previous number. ¿Ok? Toma el 3, divídelo por 9. Toma el 9, divídelo por 27. Y aunque no te sientas a gusto con fracciones, puedes tomar una calculadora y hacer 1 dividido por 3, te va a dar 0.333. Y el 3 dividido por 9, en una calculadora, te va a dar el mismo R, que es 0.333. Entonces, aunque no sepas o que no te sientas a gusto con fracciones, puedes usar la calculadora y vas a mirar que el common ratio es 0.333 y sigue para siempre. Bueno, pues, hay que mirar otro ejemplo. Pues aquí hay una secuencia. ¿Y cómo la ven? ¿Piensan que es arithmetic o es geometric o neither? Neither. Neither. ¿Y cómo concluyen que es neither? ¿Porque uno es positivo y uno es negativo? ¿Otro es positivo, otro es negativo, otro es positivo? Sí. A ver, pero no puedes concluir eso hasta que pruebes common difference y common ratio, ¿verdad? Obvio que common difference, si tomas el 16 y restas 32, 16 menos negativo 32, eso va a salir un número 48, un número muy grande, el common difference. Y si tratas negativo 32, menos 64, eso no va a ser 48, eso va a ser negativo 96. Entonces, definitivamente no es arithmetic. Not arithmetic. ¿Sí me entienden? Sí. Ok, ahora hay que tratar common ratio. ¿All right? Hay que tratar si es geometric. Si tomo el 16 y divido por negativo 32, 16 dividido por negativo 32, eso, ¿qué se reduce? O con la calculadora, ¿qué sale? Sale negativo un medio o en la calculadora negativo 0.5, ¿verdad? Ahora hay que calarle con el siguiente, negativo 32 dividido por 64, negativo 32 dividido por positivo 64, ¿qué sale? También negativo un medio, también negativo 0.5. Entonces, aquí parece que es, ¿qué? Geometric. Pero, ¿estamos seguros que es geometric? Todavía no. Tengo que asegurarme que está en común en todos los números. Entonces, hay que seguir. Hay que hacer el 64 dividido por negativo 128. Eso también me sale negativo un medio. Entonces, sí sirve. Pero, acá al final, menos 128 dividido por 146. Menos 128 dividido por 146. ¿Eso te da negativo mitad? No, ¿verdad? Entonces, esto te da algo que no es negativo mitad. Entonces, en este caso, tampoco, it's not geometric. Entonces, aquí vas a decir, neither. Neither. Y ya no más. Y ya no más. A lo mejor sí es un tipo de secuencia que tiene diferentes operaciones de matemática, pero no es arithmetic porque no tiene una diferencia en común, y no es geometric porque no tiene un ratio en común. Ojalá hay que entendemos eso. Entonces, en el video, otro que expliqué en inglés, es más largo el video. Explico muchos detalles. Aquí, nomás, visualmente, quiero explicar la diferencia de arithmetic y geometric. Obvio, arithmetic tiene un common difference. Entonces, el primer número de tu lista, si lo graficas, el primer número, ASAP 1, te vas en la X al 1, y en este caso sería como 2, ¿verdad? Y luego, si te vas al segundo número, es este valor. Y luego, tercer número, este valor. Cuarto número, este valor en tu lista. Arithmetic, como tiene una diferencia en común, si lo graficas, sale una línea. Porque siempre le estás aumentando 3, aumentando 3, aumentando 3, o depende qué es la diferencia en común. Cuando lo graficas, te sale una línea. Pero geometric es un common ratio, y en ese caso estamos multiplicando, no sumando, ¿verdad? Entonces, si tomas un número como 1 y lo multiplicas por 2, pues te va a salir 4. Pero lo multiplicas por 8, 8. Multiplicas por 2, va a seguir subiendo y crece exponentially. Entonces, nomás un visual, a visual for you guys. Arithmetic es una línea. Geometric es un exponential growth. Crece más rápido porque estamos multiplicando. La tarea de hoy es la página 663. Estamos haciendo los números 1 a 19, números sin par. ¿Ok? El número 1, 3, 5, 7, 9. Y es muy fácil. La primera parte, el 1 y el 3, te preguntan, ¿es arithmetic? Sí o no. Tienes que revisar. ¿Hay una diferencia en común en todos los términos? Si sí hay una diferencia en común en todos los términos, vas a decir arithmetic. Si no hay una diferencia en todos los términos, vas a decir que no, que no es arithmetic. Y luego te bajas aquí. También seguimos con arithmetic. Te dan 3 términos. Quieren que encuentres los siguientes 4 términos. Entonces, ¿qué es la diferencia en común? 30 menos 18. ¿Qué es 30 menos 18? Es 12, ¿verdad? ¿Qué es 18 menos 6? Es 12, ¿verdad? Entonces, la diferencia en común es 12. Por eso, del 6 al 18 le sumas 12. Del 18 al 30 le sumas 12. Del 30 al que sigue le sumas 12. Y va a ser 42, súmale 12. Va a ser 54, súmale 12. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí encuentran los siguientes 4 términos. Y es más, yo también usaría la notación como el 42. Sería A sub 4. A sub 4 equals 42. A sub 5 equals 54. Usa la notación para que se acostumbren con la notación. Acá abajo, ¿es geometric? Pues, no sé. ¿Tiene un common ratio? Si sí tiene common ratio, es decir, sí es geometric. Si no tiene common ratio, no es geometric. Y luego aquí, encuentra los siguientes 3 términos sabiendo el common ratio. Por ejemplo, aquí, del 27 al 18, ¿qué es el common ratio? El common ratio es 27 sobre 18, ¿verdad? O 18 sobre 12, o 12 sobre 8. Pero sabemos que es geometric. Entonces, sí va a ser en común en todos. Pero el 27 sobre 18 se reduce a 3 medios. Muy bien. Bien, entonces, si quieres con una calculadora, 18 multiplicado por 3 medios te va a dar 12. 12 multiplicado por 3 medios te va a dar 18. 18 multiplicado por 3 medios te va a dar 27. Entonces, puedes seguir así. 27 multiplicado por 3 medios te va al siguiente término. Y luego ese siguiente término multiplicado por 3 medios te va al siguiente. Y haces encontrar lo siguiente 4. Y luego acá, finalmente, en las últimas 2, 3 preguntas, ahí es donde te preguntan, ¿va a ser arithmetic, va a ser geometric, o va a ser ninguna de las dos? Y esto va a ser el primer tipo de pregunta que vas a ver en el quiz, en esta primera parte del capítulo número 10. Recomiendo que miren el otro video que está más largo que explica todo en detalle.